Señores, y Jenny Berenice le respondió dura y culvera a los abogados cuando dijo que la defensa de los acusados en la Operación Coral está corriendo más que un corredor olímpico. Si quieres ver el video completo, quédese con nosotros. Agradecemos a los más de 33.300 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, consideró que la recusación a la jueza Kenia Romero es una medida desesperada de la defensa de los implicados en el entramado de corrupción denominado Coral. Sostuvo que la defensa de los imputados está corriendo más que un corredor olímpico a la contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público. Reiteró que el expediente está blindado y que contiene una cantidad enorme de pruebas que el Ministerio Público ha recogido en la fase inicial de la investigación. Escuchemos. Esa es una medida desesperada de la defensa que está corriendo más que un corredor olímpico a la contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público. Ustedes han sido testigos de que se han pasado completamente la audiencia quejándose de la cantidad de las evidencias que el Ministerio Público ha aportado. Como dijimos, este es un proceso que está blindado, que ciertamente tiene una cantidad enorme de pruebas que el Ministerio Público ha recogido durante esta fase inicial de la investigación y que tuvo a bien ofertar al tribunal. No hay una sola razón en derecho para recusar a la magistrada que presidía el tribunal. Pero como no tenían argumentos de derecho, recogrieron, si se quiere, al último recurso que tiene un abogado que está perdido, que es la recusación. Pero este también es su derecho. Magistrada, acá hay de cierto que tienen tres nuevos generales implicados. Nosotros hemos dicho y reiteramos que para proteger las investigaciones nos vamos a estar revelando detalles de cuestiones que todavía no se han judicializado. Es una investigación que sigue, que está en proceso y que el Ministerio Público le está trabajando 24 horas prácticamente al día en los equipos divididos, pero que continuamos profundizándola. Lo que nosotros hemos tenido, y hay evidencia en el proceso este, que los imputados, mientras estaban en libertad, estaban torpedeando las investigaciones del Ministerio Público. En su momento en el tribunal, el Ministerio Público dará más detalles. Buenos días. Los imputados dicen muchas cosas, pero lo que es indiscutible es que la investigación, como reconoció el propio imputado, es acuciosa y es profunda. Buenas tardes. Gracias. Gracias, monita. Como saben para este viernes, la jueza Kenia Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tenía previsto valorar si son suficientes las pruebas para enviar a prisión al Mayor General Adán Cáceres Silvestre y a los demás implicados en la presunta red de corrupción desarticulada mediante la Operación Coral. Pero la jueza fue recusada por Félix Portes, abogado de Adán Cáceres, por considerar que Romero actuaba con parcialidad hacia el Ministerio Público al rechazar los pedidos que hacían las barras de defensa. En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al Sistema Financiero Nacional dinero defraudado del Estado dando apariencia de legalidad a los activos generados. Indican que Adán Cáceres se benefició de su cercanía con el poder al ser el exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez para realizar acciones ilícitas utilizando prestanombres, testaferros poseedores de propiedades, mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler. Es por eso que el órgano acusador considera que la prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso es la medida coercitiva más idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.